Aunque todo se ponga difícil hay una salida Aunque a veces parezca imposible nos duele la vida Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca Ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe y que vuelva Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir Luchadora, como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel Luchadora, que no miente, que lleva la cabeza alta, que mira de frente Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora Luchadora, una niña, una mujer Desde entonces y hasta ahora, luchadora Aunque un día no resulte fácil y llegue la pena Luchadora, no hay piedra en el camino que no haya ni en la marea Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca Ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe y que vuelva Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir Luchadora, como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel Luchadora, que no miente, que lleva la cabeza alta, que mira de frente Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora Luchadora, una niña, una mujer Desde entonces y hasta ahora, luchadora